Perfecto Isidro, pues si te parece como bien acaba de explicar Pierre, esa novedad de Edgar en el centro del campo como la principal de las características y lo vamos a ver en la pizarra táctica que los amigos de Coanda nos facilitan. Pues de atrás hacia adelante la importancia de que vuelva bravo en la portería, desplazamientos largos, liderazgo, muy acostumbrado ya a la defensa verde y blanca con Pesela que también vuelve después del Mundial, Víctor, y la importancia de las bandas, siempre lo decimos en el día del Betis, la profundidad que es la palabra clave que en los últimos partidos no la hemos tenido de manera asidua por las dos bandas, hoy seguro que Pellegrini lo que busca es que tanto Miranda como Víctor vayan hacia arriba. ¿Cómo lo quiere el ingeniero realizar este plan? Porque por delante vuelve Juanmi, Juanmi futbolista que abandonará ese carril metiendo su juego por dentro, lo mismo que Rodri, que abandonará la banda para meter su fútbol por dentro. Esto es lo que va a ocasionar seguramente sea la movilidad de Joaquín Sánchez, importante el intercambio de movimientos de estos tres futbolistas. Y otra característica interesantísima, la manera de jugar de William, Juanmi y Canales. Recordarán aquella real sociedad que bien tuvieron en el centro del campo esos minutos, esa manera de jugar de un equipo muy ofensivo donde hoy Edgar estará más pendiente del pivote defensivo y tal vez Rodri venga a esa parte intermedia. Un sistema muy ofensivo, una manera de jugar de este Real Betis-Balompié muy completo que seguramente vayan a disfrutar los aficionados a lo largo del encuentro de hoy. Muy atento a la parte ofensiva, Isidro. Pues como siempre, perfecto Isidro.